Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña increíble de un producto que estoy seguro de que les encantará. Estoy hablando del proyector portátil Fanflix Full HDG Wi-Fi Bluetooth. Este proyector es perfecto para aquellos que buscan una experiencia de cine en casa de alta calidad. Una de las características más destacadas de este proyector es su capacidad de conectividad. Viene equipado con Wi-Fi Dual G y G, lo que significa que puedes conectarlo fácilmente a tus teléfonos inteligentes y tabletas sin necesidad de cables. Además, el Wi-Fi G te ofrece una señal más rápida y una transmisión de imagen y vídeo más fluida. Es genial, pero eso no es todo, este proyector también cuenta con Bluetooth integrado y altavoces estéreo envolventes. Esto te permite conectar tus auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth e incluso tus AirPods para una experiencia de sonido inmersiva. Imagina ver tus películas y series favoritas con un sonido de alta calidad. Otra característica impresionante de este proyector es su función de corrección trapezoidal de puntos. Esto significa que puedes ajustar los cuatro puntos de la pantalla por separado para obtener una imagen perfectamente alineada. Además, puedes proyectar una pantalla de habilidad para obtener una imagen perfecta de la imagen perfecta. Si quieres ver tus cipollas y recones alineada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya sabes, le tienes que ajustar la imagen perfecta! ¡Gracias! Gracias por ver el video.